El Consejo Nacional Electoral recibió las firmas de los electores a favor del inicio del trámite hacia el referendo. Según analistas, si se realiza el futuro de Maduro es claro. Después de lo ocurrido el 6 de diciembre y con el acentuado deterioro de la situación política, económica y social de Venezuela, yo creo que Maduro no tiene mayor posibilidad de ganar. Las autoridades electorales tienen un plazo de cinco días para verificar las firmas. Si la Junta Electoral valida la petición, la oposición podría pasar a la segunda fase y buscar otros cuatro millones de firmas para convocar un referendo. De modo que lo que viene en Venezuela es un periodo de pugna entre el gobierno y todas sus instituciones y la oposición en el cual van a mantener a la población entretenida con esa pugna en el tiempo que va a demorar en ser validadas las firmas para convocar al referendo revocatorio. La petición para retirar a Maduro del poder surge debido a los grandes problemas económicos que enfrenta el país y el descontento de la población por las largas colas en los supermercados. El desabastecimiento, el recorte de días laborables de los ministerios públicos a dos días por semana y los cortes programados de agua y luz con el fin de ahorrar energía. Si Maduro fuera retirado del poder antes de que finalizara el año, se celebrarían nuevas elecciones presidenciales. Sin embargo, si sucede después de enero de 2017, ya no se convocarían nuevos comicios y Maduro sería reemplazado por su vicepresidente.